En otros temas, vendedores de pólvora logran controlar incendio originado en uno de los 14 tramos ubicados en el sector del Ministerio del Trabajo. Detalles con José Abraham Sánchez. El primer incidente de pólvora sucedió en el puesto de venta de Doña María Irene Calderón Barrera, conocida como La Morena, ubicado junto a 13 negocios más del Ministerio del Trabajo, tres cuadras arriba. Fue algo inesperado. Una piedra que sujetaba sobre el techo un plástico cayó sobre una caja de silbadores, produciéndose una explosión, porque además del impacto, la piedra estaba caliente por el ardiente sol de la capital. Los dueños del tramo que habían colocado esta piedra, lo que era arriba del techo, producto de eso para sostener lo que es la carpa, producto de eso fue que cayó la piedra encima. Aquí podemos observar de la caja de Cachiflina, entonces se produjo una explosión, donde ellos de igual manera realizaron inmediatamente tirando lo que es la caja, hasta que el estremo de al lado del piso, y utilizando un extintor de 20 libras PQ, para poder controlar la explosión que hubo en la caja de Cachiflina. Por eso son las capacitaciones que se le brindan y pues acataron las recomendaciones a lo inmediato. Gracias a Dios no pasó a más y aquí estamos, pues, en el mérito cuerpo de bomberos valorando la situación. Fue gracias a la valentía de este joven vendedor, que la situación no pasó a más. Se vino un viento fuerte y botó la piedra y eso hizo que se encendiera todo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fue, agarré toda la pólvora, que no sé cómo lo hice, lo agarré con las manos, toda la pólvora y la tiré para el suelo, un solo, sí. Está llegando a tu vida, porque es peligroso esto, ¿no? Sí, yo sé que es peligroso, pero si no lo hacías, pues... Y daba todo lo demás, ¿eh? Sí, gracias a Dios. ¿Y posteriormente? ¿Ah? ¿Posteriormente? ¿Depues que, alto, cero, qué hiciste, después que tiraste la pólvora? Este, utilizamos los extinguidores, sí, agua, sí, gracias a Dios. ¿Todo bien, sí? Todo bien, sí. En el sector, muchos vendedores también habían cometido el mismo error de sujetar con piedras el techo y plástico de sus negocios ante este nuevo peligro. El Benemérito Cuerpo de Bomberos recorrió los diferentes puestos de pólvora ubicados en Managua con cámara de Jairo Montiel, José Abraham Sánchez, Acción 10.